Como inaceptable consideran abogados y diputados los cabildeos que mantienen danlistas en procura de que se modifique la constitución que apenas tiene cinco años de promulgada. Yo creo que eso no es éticamente correcto en honor a la verdad, porque nosotros nos sometimos a una reforma constitucional que la reformamos sobre la base de un pacto político y no es verdad que cuatro años antes de nosotros haberla proclamado nosotros vamos a hablar de una reforma a la carta magna. Yo creo que eso no es ni siquiera políticamente correcto. La constitución actual pues prohíbe la reelección, previo a ello habría que modificarla y no pienso, no creo que el presidente pues se aboque a modificar la constitución. La carta magna hay que respetarla, el presidente cuando se juramenta jura respetar y hacer respetar las leyes, bueno la primera de las leyes es la carta magna, no podemos estarla cambiando por apetencia, por moda. Entienden que el tema puede distraer al presidente Danilo Medina en sus deberes constitucionales, por lo que piden a los funcionarios que dejen trabajar tranquilo al mandatario peledeísta. Eso no lo hace bien al presidente Medina, eso lo distrae, al presidente Medina lo que hay que dejarlo es que siga gobernando. Yo creo que la constitución hay que respetarla, lo que dice la constitución es lo que hay que hacer siempre. Pese a que Danilo Medina no ha fijado una posición respecto a la reelección, juristas y legisladores se mostraron confiados en que el presidente se acogerá a lo que establece el artículo 124 de la constitución. Para Super Noticias, Leandro Encarnación.